Hola a todos, espero se encuentren muy bien, pues ya después de este sustito que nos causó el sismo de en la mañana, aquí en Ciudad de México estuvo intenso, pero afortunadamente solo hay algunos daños materiales muy leves en algunos lados, en Oaxaca pues desgraciadamente sí hay un poco de más daño, pero bueno, hay que esperar ahora las noticias. Pues el día de hoy chicos, como siempre, es un gusto saludarlos, les traigo una reseña de la comparación, ahora sí, de Zolótica y Siesta. Zolótica en la versión de Natural Colors, Cuarzo, que es el que yo traigo de este lado, y si está en la marca de Romance Black Edition en la parte, bueno, el color khaki, que es el color que más se le asemeja a Cuarzo de los Natural Colors de Zolótica. Esta es una versión del 2018, que fue la última que yo compré, porque me pareció que disminuyó muchísimo la calidad de Zolótica, la impresión, finalmente son súper incómodos, de hecho nada más me lo voy a poner para este video, porque yo no lo aguanto más de cinco horas, fue algo muy feo, ¿no? Darte cuenta de que, bueno, a mí antes eran mis lentes preferidos, y pues de repente la calidad bajó bien, bien, bien cañón, y entonces ya no me gustaron. Pero yo quiero que vean ahora la comparación que obviamente tiene Zolótica y la marca Siesta, que por mucho se lleva Siesta la parte de naturalidad de los lentes. Aquí estamos con luz natural para que ustedes puedan observar. Por ejemplo, vean qué bonito se ve el arco, el aro que tiene la definición, el modelo khaki de Siesta Romance, y vean cómo se ve tan falso la impresión de Zolótica en la parte, como tiene un aro de definición, este color verdecito cuarzo, se ve espantoso. De hecho se ve de lado, como si estoy observando de lado, vean cómo se nota mi color, la pupila del lente, y el color tan, 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 tan intenso, pero también tan falso, porque no se difumina en nada con mi color natural de ojo. Y vean cómo se mueve, o sea, se me está, mueve y mueve el lente. No lo aguanto mucho, mucho tiempo, de hecho, este, este modelo, ¿no? Y les digo, a partir del 2017, sus, la opacidad de Zolótica es una cosa espantosa. O sea, han mejorado en Hydrocore, pero Natural Colors, la verdad, es que no se lo recomiendo, chicos. En cambio, si está, vean qué bonito, o sea, a pesar de que se nota algo, mi color de ojo natural, vean cómo brilla, que es algo que siempre les había comentado en mis videos, o sea, brilla, o sea, no pierde el brillo de tu ojo, en cambio el otro se ve opaco. A pesar de que es un color muy llamativo, su opacidad está pésima, pareciera que tiene un fondo blanco cuando no es así, de hecho es muy transparente el lente. Pero no, 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 chicos, o sea, no se queden, miren, vamos a, me voy a parar para que ustedes puedan observar un poco más de cerca. Vean los dos lentes, vean qué bonito se ve siesta, que es el que traigo, pues, en, del lado de mi lunar, ¿verdad? Acá, el lunar sexy. Y vean el otro, que parezco que soy un vampiro, un zombie, o sea, volteo y se ve horrible. Entonces, miren, vamos a acercarnos. El modelo Kaki de siesta es el color más similar al cuarzo de solótica, porque también tiene un aro de definición, pero vean la sutileza del aro de definición, y vean el otro que es oscuro, se ve fatal, se me mueve mi ojo, bueno, no el ojo, sino el maldito lente, yo ya no lo aguanto, nada más por hacerles el video, y que vean la comparación de los dos lentes. De lejos, a lo mejor, y se ven un poco similares, pero ya de cerca, vean que siesta se lo lleva por mucho. Ya les había, este, subido el video de Roman Skaki, que es un color que a mí me encanta, pero compárenlo, o sea, esto es para que ustedes no se vean con la finta de que, como solótica, es una marca de renombre y cuesta más, vayan a tener un efecto que realmente se vea natural. Sí, ésta siempre se caracteriza por ser muy traslúcido, por tratar de mantener como la parte de la brillantez del ojo, y que se funde perfectamente con tu color natural. Miren, vamos a, de cerca, vean que los pixeles son muy pequeñitos, y muy sutiles, y se van fundiendo con rayitas hacia la pupila irregular que tiene, pues obviamente, sí está, ¿no? Romance en esta marca. Vean el otro, que a pesar de que tiene como algunas rayitas, vean la cantidad de puntos de pixeles en la impresión del lente que se nota, el otro no se nota tanto, vean esto, o sea, se ve espantoso, y para los casi dos mil, dos mil quinientos pesos que cuestan la parte de los Natural Colors graduados, pues se me hace una estafa. Miren, aquí estamos, vamos con luz media, como en todos los videos, y luego luz artificial. Por ejemplo, aquí estamos en luz media. Vean cómo se ve tan bonito lo que es este color, que es el Kaki, Romance Kaki, cuarzo de Zolótica, opacidad 2018. Vean cómo se mueve aparte, se ve falsísimo. A mí no me gusta. Vean. Vamos a voltear para todos lados, para que ustedes se puedan dar cuenta de que si están comprando, perdón que lo diga así, pero si están comprando la parte de Zolótica, agua, chicos, porque aparte lastiman. Estos en particular, tuve que ir al oftalmólogo, porque me irritó tanto la parte de acá abajo, por dentro, por el lujo, porque estuvo jugando tanto el lente, que sí me recomendó el oftalmólogo no usarlos. Y perdón, o sea, yo adoro si esta, que diga, si esta, Zolótica, yo adoraba Zolótica. La gente, la Zolótica México, son muy, 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 muy agradables las personas. Te atienden súper bien, pero de verdad la calidad del lente es pésima. Entonces, vamos ahora con luz artificial, para que ustedes puedan tener como los dos panoramas. Esto es con luz artificial. Aquí estamos con luz artificial. Vean cómo en Romance se difumina perfectamente con mi color marrón claro. Vean cómo el otro lente se ve abultado, se ve como una calcomanía. No me encanta, no me gustó. Vamos con más de cerca, luz literal arriba del ojo. Vean esta cosa tan fea que se ve Zolótica. Vean el otro, que es Kaki Romance. Ahora, los dos, para que tengan como la visión completa. Ustedes no sé qué opinen, chicos. Yo aquí tengo literal el foco arriba. Vean y vean el otro. Aquí estamos ya con la luz en los ojos. Para que ustedes aprecien bien los detalles de cada lente. No sé, ustedes cómo la ven. Por ejemplo, aquí, o sea, aún así, el otro se difumina, Romance, y Natural Colors de plano se ve como calcomanía. Otro ángulo, para que ustedes lo vean súper bien. Aquí estamos con luz artificial. Vean qué bonito se ve Romance. Qué falso se ve Natural Colors. No sé, chicos, ustedes qué opinan si se llevan estos lentes. De todas maneras, los pueden conseguir los dos graduados, de menos punto cinco a menos ocho. Pues, ¿qué más les puedo decir? Ahí sí ven las mochilitas. Es que ya tenemos el plan de emergencia por si vuelve a temblar, salir rapidísimo. Entonces, acuérdense que si esta es semestral, si lo cuidan muy bien y lo alternan, puede durarles perfectamente un año. Este Natural Colors de Zolótica dura un año. Son muchísimo más cómodos Romance que Natural Colors. Y la verdad, pues, sí me sorprende mucho que el precio de siesta es muchísimo más accesible y mucho más natural que Zolótica. Entonces, chicos, pues, no sé ustedes qué opinen. Yo quería subirles este video precisamente para que ustedes se dieran cuenta. No se casen con una marca. Siempre hay que estar abiertos como a otras expectativas, ¿no? Entonces, pues, yo los sigo leyendo. Les mando un gran abrazo desde la Ciudad de México. Los sigo leyendo. Acuérdense que siempre para mí son importantes sus comentarios, también sus porras. Ya, pues, yo sin querer y sin afán de tener como seguidores. Bueno, pues, ya ahí vamos, poco a poco. Me da mucho gusto. Y, de todas maneras, como siempre les digo, yo los sigo leyendo y les mando un besote. Adiós.